pene con chorizo y crema en un sartén vamos a cocer el chorizo con 2 gramos de eneldo 10 gramos de mantequilla y 50 mililitros de crema revolvemos y dejamos calentar a fuego bajo después incorporamos la pasta previamente cocida agregando sal al gusto para servir podemos sazonar con queso parmesano es todo mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos dos millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota